Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. El día de hoy vengo a traerles un tutorial de cómo llegar más lejos en el Battle Royale y de cómo conseguir al personaje de alias Underwater. Para conseguir este personaje tienes que llegar a nivel Gran Maestro 3 en Battle Royale y pues aquí estaré dándoles unas cuantas estrategias que yo utilizo para quedar casi siempre, la mayoría de las veces en el Top 10 y ganar muchos puntos para que puedan subir rápido de nivel. Aquí también se puede ver cómo ya tengo el personaje y me gusta mucho cómo se ve en primera persona con los guantes que son de color azul con verde y también tiene un reloj y no sé, se ve bastante bien, o sea, los guantes así de colores me gustan mucho. Aquí se puede ver que se ve bastante bonito cómo se ve el arma en conjunto con los colores de los guantes y también se ve bonito el conjunto de los guantes con las armas que tienen skin. Bueno, lo primero que se debe hacer es que tienen que caer, o sea, deben ser los primeros en aventarse del avión y se deben aventar cerca de la zona de peligro, o sea, cerca de la zona roja, que es la zona que si tú te sales de ahí básicamente te mata automáticamente. Lo que van a hacer es que van a caer en esa orilla y van a ir bordeando, o sea, van a caer en esa orilla y van a ir looteando las casas que están alrededor de esa orilla y van a ir matando bots o otra gente que también vaya campeando en el mapa. Aquí se puede ver que hay cerca de la zona de peligro que está ahí en la orilla del mapa y fui a lootear algunas de las casas que están cerca de ese lugar. En esta zona generalmente suelen, o sea, te suelen salir bots, pero también una que otra vez me ha fallado esta técnica y me ha tocado que me ha salido gente que también está haciendo lo mismo que yo, que está campeando para obtener puntos. Aquí se puede ver que están 99 vivos y apenas ha muerto una persona. Entonces aquí voy a lootear un poco y aquí me salió al principio una bazooka. Aquí también se vio como hay un helicóptero para que puedas huir en caso de que la zona te alcance. Otra cosa muy importante es estar al pendiente del mapa, estar viendo las huellas. A mí lo que me gusta es poner la aptitud mecánico, la aptitud del dron, para utilizar el dron para darme cuenta si la persona a la que estoy atacando es bot o no, porque si la persona no es bot, entonces la persona lo que va a hacer es destruir el robot. Ahí podemos ver que maté un bot. O incluso si es persona me puede ayudar porque esos segundos de distracción me pueden ayudar a darle un tiro a la cabeza al oponente. Y pues básicamente era como iba diciendo antes, si estás en la orilla, normalmente te van a salir así bots, o sea que vas a estar adentro de una casa por decir campeando y no necesitas ni siquiera salir de la casa. O sea, si empiezas a ver los pasos y el enemigo se mete directamente a atacarte, pues eso quiere decir que es bot. Porque generalmente los que no son bots, o sea, suelen como rodear la casa, aventar granadas y así. O sea, suelen usar más estrategia. Los bots simplemente van directamente hacia ti. Entonces, otra cosa que también yo recomiendo bastante es quedarte agachado cuando estés campeando adentro de una casa para que no se vean las huellas en el mapa. Y otra cosa que también se recomienda bastante es que tú le pongas atención al mapa. O sea, que veas las huellas del mapa para que sepas dónde está el enemigo y que también le prestes atención a dónde está la línea para que sepas, o sea, como a cuánta distancia estás de la zona segura y que vayas midiendo el tiempo. O sea, que siempre tengas en cuenta el tiempo de la zona. Y que, o sea, otra cosa también importante. Aquí maté ya a mi segundo bot. Otra cosa también importante es que no le debes tener miedo a la zona. O sea, no te vayas corriendo así muy lejos de la zona. Puedes usar la zona a tu favor, nada más de que no le tengas miedo. O sea, la zona puede ser tu mejor aliada. O sea, es lo que mejor te puede cubrir la espalda. A mí es la estrategia que más me ha funcionado para llegar a top 10. Incluso el día de hoy llega a ganar como 4 o 5 partidas utilizando este método de juego. Y aquí se puede ver cómo voy por la orilla, bordeando el mapa. O sea, corriendo, bordeando la zona. Y otra cosa, otro dato importante a mencionar es que cuando caes al principio del juego, la zona es más rápida pero hace menos daño. Pero entre menos jugadores hay, la zona se hace más lenta. Lo que te da más tiempo de que puedas escapar de ella o que puedas bordear. O sea, que puedas correr cerca de ellas para que puedas escapar así como lo estoy haciendo yo. Y nada más que lo único malo es que hace más daño. Y aquí lo que me gusta hacer por decir es quedarme en las orillas de la zona en las casas para tener la espalda cubierta. Otra cosa que también puede servirte por decir es si llega alguien que es un jugador real pero viene desde la zona, o sea, tienen una desventaja porque tú no sabes desde qué profundidad de la zona vienen. Entonces estos pueden venir ya tocados, o sea, muy dañados. Y tú puedes aprovechar eso para matarlos fácilmente utilizando la habilidad del dron para distraerlos y pues ya dispararles. Y más aparte aprovechando el daño que ya tienen. O sea, es simplemente aprovechar, o sea, tener ventajas sobre el enemigo. Ahí podemos ver que utilizo mi dron. Aunque ahí utilicé mi dron pero no le hizo nada al bot. Como pueden ver el bot me atacó frontalmente pero no me atinó ningún tiro. Si hubiera sido una persona real, o sea, las personas reales casi siempre lo primero que suelen hacer es moverse o pegar tiros muy precisos. Y otra vez ahí se puede ver cómo empiezo a bordear la zona. A correr así como de forma, así de lado por la zona. Y ahí voy a seguir corriendo hasta que llegue a un punto seguro. Ahí estaba pensando en si entrar a la casa o no. Pero decidí mejor no hacerlo. Decidí mejor ir. Otra cosa que me gusta por decir de bordear la zona es subirme a zonas altas. Las zonas altas dan mucha ventaja estratégica en el juego. Y más si tienes la zona a la espalda. Porque por decir, la zona cubre tu espalda. O sea, te da la ventaja de atacar enemigos heridos. Te da la ventaja de que algunos de los que se quedan atrás son bots. También te da la ventaja de que, por decir, si te subes además a una zona alta, pues te cubre la espalda de la misma zona. Porque no mucha gente viene, o sea, no mucha gente es la que viene de la zona cuando ya son las últimas personas que están vivas. Porque esa zona hace demasiado daño. Entonces, para una persona que, por decir, digamos, ya son aquí 29, 30 jugadores. Entonces, si una persona viene desde el fondo de la zona, esa zona hace demasiado daño. Por lo tanto, si bordeas la zona y eso le sumas que te subes a una zona alta, eso te va a dar mucha ventaja sobre el oponente. Y aquí podemos ver otra vez cómo voy corriendo hacia la zona. O sea, no voy huyendo de la zona. Voy bordeando la zona. Estoy usando la zona a mi favor. Aquí otra vez se puede ver cómo voy por la orilla de la zona. La zona es lo que me va cubriendo. Y ahí se puede ver cómo voy a dirigirme hacia una zona alta, como lo que he estado mencionando anteriormente. Y sigo corriendo, sigo corriendo, sigo corriendo. Otra cosa importante también, por decir, para ver si no te van siguiendo, o si alguien va haciendo lo mismo que tú, es utilizar el ojo. O sea, para ir viendo hacia los lados y hacia atrás. Eso también es muy importante utilizarlo. Esto que estoy diciendo es muy básico. Y aquí se puede ver cómo ya mi equipo está muriendo. Ya se murió todo mi equipo. Entonces, aquí se puede ver cómo llega una zona alta. Y lo que puedes hacer cuando vas en estas zonas altas y vas bordeando la zona es ponerte boca abajo en el piso para que los enemigos que vienen de abajo no te vean y tú tengas la ventaja de la altura y los mates desde arriba. Y también utilizar las piedras para cubrirte de los enemigos o los francotiradores que podrían estar en una distancia más alta que la tuya. y poder huir o responderles para atrás la pelea. Y aquí esta es una de mis zonas favoritas para caer. Aquí en la nieve, en esta casita que está aquí, casi siempre cuando te metes en esta casa, al principio si caes, muchas veces lo que pasa si te metes a esa casa a campear es que te van a salir bots. Y entonces aquí voy corriendo, me meto con la esperanza de que me salga bots. Primero voy looteando. Aquí podemos ver que ya tengo 3 kills de bots y ya quedan 13 vivos. Ahora quedan 9 vivos y llevo 3 kills. Entonces aquí escuché los pasos, bueno más bien vi los pasos de un enemigo en el mapa, entonces activé mi drone. Como pueden ver destruyó mi drone. Como destruyó mi drone, yo me di cuenta que el enemigo era una persona. Y además esa persona me empezó a tirar granadas, entonces me di cuenta que no era un bot. Pero aquí ya no importaba si me mataban porque como estaba en el top 10 y aparte tenía 3 kills, iba a ganar unos buenos puntos para conseguir a este personaje. O sea, en caso para los que quieren ganar puntos para conseguir a este personaje, como pueden ver es buena estrategia. Aquí podemos ver que no era bot. Como pueden ver tiene la skin que yo tengo de Alice Underwater, que es que tienes que ser nivel Gran Maestro 3 para poder tenerla. Y además aventó granadas, entonces creo que es lógico decir que no era bot. Y otra vez ya maté al rival y entonces seguí bordeando por la zona. Y aquí se puede ver como sigo con los guantes. Queda muy bien el conjunto del traje de Alice Underwater con los guantes, se ve bastante bien. Y en primera persona también me gusta como se ven los guantes tácticos que utiliza el personaje. Y bueno, o sea, yo el modo que recomiendo, o sea, el operador que yo recomiendo utilizar es ese del dron. O sea, el dron te ayuda, o sea, por decir, si estás campeando, estás acostado en el pasto y luego tiras el dron, te ayuda a ubicar la posición de los enemigos, a saber si los enemigos son bots o no, en caso de que destruyan o no el dron. O a distraer a los enemigos para darte segundos extra para que tú puedas matarlos, para tener una ventaja sobre el enemigo. Es lo que siempre debe buscar tener ventaja sobre el enemigo. Ahora ya llevo 3 kills. A los 3 primeros que maté bordeando la zona fueron bots. Y al cuarto enemigo que maté fue una persona de nivel alto. Y como se puede ver, pues sigo bordeando la zona. Y como lo que decía antes, o sea, por decir, aquí ya estoy, quedan 6, quedan 4 jugadores vivos y yo. Entonces, este, ya, o sea, la zona como iba diciendo antes, se hace más lenta entre menos jugadores haya. Por decir, aquí como podemos ver, la zona va demasiado lento. Pero si te quedas el suficientemente, si te quedas el suficiente tiempo adentro de ella, pues te va a hacer el año suficiente como para matarte. Y aquí otra vez, este, otra cosa que también yo recomiendo, o sea, si te vas a meter a campear adentro de una casa, es que te quedes, este, así. O sea, si escuchas pasos por fuera, te quedas así y actives el dron. Para, o sea, para que el dron te, primero que nada, para que tú sepas la posición del enemigo o para que tengas al enemigo distraído, lo mates fácilmente. Y también para que este no pueda ver tus pasos. Aquí, como pueden ver, ya nada más quedan 2 vivos, yo y un oponente. Y ahí, como pueden ver, sigo bordeando la zona todavía. Entonces aquí me subo a la piedra, aquí se puede ver cómo me voy subiendo y estoy fijándome a ver si veo al enemigo. O sea, siempre buscando una ventaja sobre el enemigo, no entregándome fácilmente. Y aquí podemos ver que me fijo hacia la izquierda a ver si veo al enemigo con la pantalla en tercera persona, pero no lo veo. Entonces decidí subirme hacia arriba como para ver, o sea, qué pasaba. Ahí como quiera tenía activado el dron, entonces dije, no, pues está bien. Aquí ya me metí aquí adentro y no había nadie, entonces decidí agacharme ahí adentro del baño. Entonces estoy aquí agachado adentro del baño y veo un dron. Entonces esa persona, la otra persona que usó el dron, pues obviamente no es un bot porque usó una aptitud operador. Y entonces yo espero a que el círculo se cierre más y más para tener un enfrentamiento directo para que no me puedan matar por la espalda, para que el enfrentamiento sea frente a frente. Y aquí, como pueden ver, la zona ya se va cerrando. Quedan solo 2 vivos. Esa zona hace demasiado daño. El enemigo bordea, yo le empiezo a disparar primero, entonces casi le apunto a la cabeza, pero fallo y él me tira a la cabeza y me gana. Y así quedé en segundo lugar. Si te gustó el video, dale like, comenta, suscríbete y hasta la próxima.